¿Cuál fue el gol? Lo importante es que sirvió para el triunfo. ¿Golpear y después esperar? ¿Esa fue la idea? Y creo que conseguimos el objetivo de conseguir el gol. Después lo planteamos de esa manera cuando sabíamos que ellos iban a venir. Bueno, por ahí el juego de ellos te lleva a que nos tiremos un poquito atrás, pero lo pudimos aguantar bien y creo que si bien tuvieron algunas chances, nosotros creo que fuimos los justos ganadores. Hemos trabajado mucho en la pretemporada, tuvimos mucho tiempo, seis semanas como para ir conociéndonos y trabajar mucho en lo táctico. Creo que hoy, si bien siempre hay cosas que mejorar, un inicio de campeonato, hemos cumplido con lo que ha pedido el entrenador. A comienzos de torneo siempre no estamos, ningún equipo está al 100% por la falta de competitividad y creo que ahí donde uno, si saca ventaja por ahí, tiene buen inicio, se puede llegar a mantener. Esto es largo igual y bueno, la idea era de conseguir los tres puntos y hoy lo pudimos lograr.